La clasificación voluntaria de residuos es una cuestión que preocupa. El concejal Osvaldo Jiménez planteó este tema en el Consejo Deliberante. Este es un trabajo que venimos haciendo desde hace un tiempo con un grupo de vecinos que están interesados en el tema de reciclaje y ellos ya por su cuenta están separando los residuos. Lo que nosotros tratamos de darles es otro marco, más bien institucional, y traducirlo en un programa. Un programa significa hacer un proyecto, un planeamiento determinado y dividirlo en etapas. Porque el tema de la basura es un tema sumamente complejo y tiene muchas aristas. Entonces a nosotros nos parece que más allá de hacer una ordenanza donde establecer elementos obligatorios que muchas veces no tienen que ver con una idiosincrasia y una sociedad, hay que empezar a establecer determinadas pautas culturales a través de la información, del conocimiento, de las charlas que se hacen referidas al medio ambiente, de temas sociales y temas económicos. El tema de los residuos se llama residuos porque tienen un tipo de valor. No se llama basura. Basura es lo que se descarte, no tiene ningún tipo de uso ni de valor. Se llama residuo porque puede tener algún tipo de valor después de su uso. Entonces ese valor se incrementa cuando en origen están separados. Es decir, usted en su casa separa plásticos, separa cartones, al no estar contaminado con otro tipo de elementos, cuando usted los lleva a un depósito, se recupera directamente. Entonces no está contaminado. Por lo tanto tiene un mayor valor. Y a su vez cuidamos el medio ambiente y generamos pautas de comportamiento social que tienen que ver con el cuidado de nuestra ciudad, con el cuidado del medio ambiente. Lo que hacemos con esta herramienta es que sea voluntario en una primera instancia. Y vamos a determinar algunas zonas para que en puntos identificados claramente, sean edificios públicos o sea algún centro vecinal, estén los diferentes recipientes que va a diseñar la municipalidad, donde estén por un lado los vidrios, por otro lado los cartones, por otro lado los plásticos u otro elemento que quiera o disponga del poder ejecutivo y la gente va a poder ir directamente a depositarlos en ese lugar. Estimamos que a futuro entonces se proyecta una modificación en la planta de reciclaje también. También, no corre riesgo la gente que trabaja, sino que al contrario, se le está dando un valor agregado a eso porque se le está dando elementos con un mayor valor. Se trata de todo un trabajo integral. Por eso digo que es complejo, pero me parece que primero tenemos que buscar la manera donde se generan los residuos, generar primero el primer impacto. Y después vemos sobre la planta de reciclaje, por supuesto. ¿Qué resultado tuvo este proyecto en el tratamiento ayer? Bueno, fue aprobado por unanimidad, así que con mucho debate, muy interesante, con varias propuestas que surgieron en el momento, pero fue aprobado por unanimidad.